Se realizó el lanzamiento de la semana de la prevención del cáncer de mama con una feria de promoción de la salud. Ministerio de Educación genera campaña para prevenir el abuso en el entorno escolar. Ecuador es nuevamente nominado en 20 categorías en los Oscars del Turismo, los World Travel Awards. Y en lo internacional, españoles realizan un presupuesto en caso de que se desate una guerra interna. Esta mañana se desarrolló el cambio de guardia en los bajos de la presidencia de la República. Esta vez con la presencia de decenas de niñas provenientes de varias provincias del país que compartieron sus experiencias con el presidente de la República, Lenín Moreno. Estos fueron algunos de los hechos que marcaron el cambio de guardia efectuado hoy en el Palacio de Gobierno. Un cambio de guardia diferente se vivió hoy en el Palacio de Gobierno. El marchar de los granaderos de Tarqui retumbó todos los rincones de la Plaza de la Independencia. Los jinetes y caballos desfilaron elegantes ante los cientos de asistentes, mientras que los oficiales renovaron en su nuevo espacio su compromiso al presidente Lenín Moreno. La integridad del señor presidente constitucional de la República del Ecuador, licenciado Lenín Moreno Mercedes. Sin embargo, la presencia de la organización World Vision fue uno de los hechos singulares del acto castrense, pues ellos pudieron entregar al jefe de Estado cartas que narran sus experiencias y proyectos. Ha sido una experiencia magnífica, ya que hemos podido compartir nuestras vivencias con el señor presidente. Hemos tenido la oportunidad de darle un pequeño fragmento de nuestro programa, que es Sueños de Niñas, Cartas de Niñas, que es un millón de historias que se cuentan de niñas que han sufrido discriminación y violencia. Eso hemos podido entregarle al señor presidente y hacerle saber que somos también niñas que sufrimos, pero aún así hemos podido salir adelante. Empoderarnos es un gran paso que las niñas estamos dando. La invitación a este acto tuvo como antecedente el Día Nacional de la Niña, declarado así por la Asamblea Nacional. Pero además es una muestra del interés del Estado por garantizar los derechos de este grupo de atención prioritaria, cuesta consideración en la iniciativa de consulta popular. En esta pregunta me parece excelente que no prescriba, ¿por qué? Porque es algo inhumano acerca de esas personas que abusan contra los menores de edad. El relevo de guardia, un espacio de civismo y de reconocimiento de derechos. Hugo Paredes, Noticiero Ciudadano. En el Hospital General del Guasmo Sur de Guayaquil, se realizó el lanzamiento de la Semana de la Prevención del Cáncer de Mama con una feria de promoción de la salud. El evento contó con la Ministra de Salud y con varias autoridades. La nave Fuyang fue detenida el pasado 13 de agosto por pescar de manera ilegal en la Reserva Marina de Galápagos. Pasará al uso de la Armada Nacional, gracias a un convenio entre la institución y el Servicio de Gestión Inmobiliar del Sector Público. Hasta diciembre de este año se espera concluir con las negociaciones con la Asociación Europea de Libre Comercio. Los representantes de los países miembros de esta organización se comprometieron a acelerar el tratamiento de los temas pendientes, con miras a lograr la firma del acuerdo en el 2018. Hasta finales de 2017, Ecuador espera concluir negociaciones con la Asociación Europea de Libre Comercio, mercado integrado por Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza, lo cual se convierte en uno de los primeros logros tangibles de la gira internacional realizada por el Ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, en septiembre de este año. La cuarta ronda de negociaciones entre Ecuador y esta organización se comprometió a acelerar el tratamiento de los temas pendientes, con miras a lograr la firma del acuerdo en 2018. El pacto materializará el objetivo estratégico de completar y asegurar el acceso de productos ecuatorianos a todo el continente europeo. Se espera concretar consensos como el cierre del texto de facilitación del comercio, entre otros. El objetivo del Gobierno Nacional es crear oportunidades comerciales y de inversión con importantes socios alrededor del mundo, para consolidar la sostenibilidad del sistema económico, social y solidario y afianzar la dolarización en el país. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Hasta diciembre de este año se espera concluir con las negociaciones con la Asociación Europea de Libre Comercio. Perdón, rectificamos. El Ministerio de Educación continúa generando acciones para prevenir el abuso en el entorno escolar. Una de estas iniciativas es la campaña Más Unidos, Más Protegidos. Veamos de qué se trata. El Ministerio de Educación continúa socializando la campaña Más Unidos, Más Protegidos, iniciativa que permite organizar acciones con otras instituciones para enfrentar y prevenir situaciones de violencia en el entorno escolar. Esto como parte de las acciones emprendidas para enfrentar el reciente caso de denuncias por violencia sexual en la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad de Guayaquil, en el que hasta el momento suman tres las personas detenidas. Todas las acciones que estamos implementando en este momento son parte de un conjunto de protocolos de acción que tiene levantado el Ministerio de Educación y que también, y lo debo mencionar muy claramente, en estos cuatro meses y un poco más que tenemos a cargo del Ministerio, nos hemos encargado de remozar algunos de ellos, algunos de los protocolos, mirar el compromiso que tienen las autoridades educativas frente a los actos de violencia en cualquier dimensión que existan en nuestras aulas. De acuerdo a las autoridades, se trabaja constantemente en el cumplimiento de las acciones enmarcadas en la política de protección de derechos de los menores, dentro del Plan Nacional de Convivencia Armónica y Cultura de Paz, Más Unidos, Más Protegidos. La generación de protocolos de actuación. Los protocolos de actuación van en dos direcciones. Por un lado, digamos, cuando alguien, como en este caso, digamos, si hubo una información del DCE que fue registrada en mayo, a finales de mayo, el 30 de mayo, el protocolo establece claramente la ruta de actuación. En este caso tenía que haberse judicializado, estamos hablando de una denuncia. Entonces, tiene que intervenir el sistema jurisdiccional. La autoridad educativa tiene toda la facultad como autoridad educativa de llevar esto al sistema de justicia. El protocolo establece cómo debe ser llevado este elemento. A nivel nacional, los departamentos de Consejería Estudiantil DCE fortalecen las rutas y protocolos de acción del programa Más Unidos, Más Protegidos, con el propósito de frenar la violencia física, psicológica y sexual en las unidades educativas. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. El Fondo de las Artes y la Cultura entregará 3 millones de dólares en una convocatoria nacional. Esta gran iniciativa fue presentada oficialmente este 16 de octubre. 3 millones de dólares se entregará para la realización de 201 proyectos y propuestas artísticas culturales a través de la Convocatoria Pública Nacional 2017-2018 del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación. El pasado mes de septiembre se firmó un convenio en Ibarra con el Banco Ecuatoriano de Desarrollo para la entrega del recurso. En este contexto, el ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, agregó que la comisión evaluadora será independiente y escogida en concursos públicos. En esta ocasión se incluyeron categorías nuevas. Por ejemplo, en proyectos cinematográficos se beneficiará 36 iniciativas, lo que significa un aumento del 80% en comparación del 2016. Esta convocatoria define tres figuras de apoyo. Línea de fomento para proyectos artísticos y culturales. En esta se seleccionarán 108 propuestas y se entregarán 8 mil dólares por cada una de sus cuatro modalidades. Línea de fomento para proyectos de festivales de las artes. En esta se beneficiarán a 57 propuestas que van desde 8 mil a 25 mil dólares. Y finalmente la línea de fomento para creación cinematográfica y audiovisual, en la que se seleccionarán 36 propuestas en 16 categorías, que van de 8 mil a 90 mil dólares. Para este 17 de octubre, el Ministerio de Cultura convocó a los gestores a un taller sobre las bases técnicas que se desarrollarán en las oficinas de esta cartera de Estado en la ciudad de Quito. Para mayor información puede ingresar a www.culturaypatrimonio.gov.es. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Luego de ganar 14 premios en la gala sudamericana de los World Travel Awards 2017, Ecuador nuevamente se encuentra nominado en 20 categorías en la edición mundial de los Oscar del Turismo. Los ganadores se conocerán el próximo 10 de diciembre. Con 20 nominaciones, Ecuador participa en la edición mundial de los World Travel Awards 2017, cuyos resultados se conocerán en Phu Quoc, Vietnam, el próximo 10 de diciembre. La novedad de esta edición es que nuestro país participa por primera vez con la nominación Ecuador Destino de Turismo de Aventura Líder del Mundo. Dentro de los nominados también está el Ministerio de Turismo, compitiendo por el reconocimiento Oficina de Turismo Líder del Mundo 2017, con lo cual confirma la excelente gestión turística que viene desarrollando para hacer del turismo la primera actividad económica del país. En esta edición participan 10 nominados como país y sector público y 10 del sector privado en 19 categorías, entre ellas el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito como aeropuerto líder mundial, el tren crucero como líder mundial de tren de lujo, entre otros reconocimientos. Durante cuatro años consecutivos, Ecuador ganó el galardón Destino Verde Líder del Mundo. Esto confirma el gran potencial turístico que tiene el país, donde se practica un turismo sostenible. Si usted desea apoyar a Ecuador, puede registrar su voto en el sitio web www.votaporecuador.com. Las votaciones se cierran el próximo 30 de octubre. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Más información vamos a tener más adelante. Por favor, no se desconecten desde nosotros. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Volvimos a Tulcán hace dos años y medio con mi esposa. Mi historia fue muy duro. No conocían este tipo de bares. Nos hemos vuelto en una provincia de paso. Debemos amar nuestras casas viejas, reconstruirlas y darle ese plus necesario para que la gente venga. Estudié tres años en Ucrania y eso se abrió mis ojos para crear el tipo de cosas que me gustan. Que se puede ofrecer comida, bebida y un show en vivo. Tomamos la decisión de trabajarle solo páginas sociales. El Museo de las Artesanías es una casa con un valor histórico del Cantón Montúfar. Se buscó asociaciones o personas que manejen que es lo tradicional, las artesanías, los tejidos, pan de casa. Comencé a desarrollar aplicaciones, aprendí todo por medio de internet y he lanzado tres apps que la gente va conociendo poco a poco. Todo el mundo está conectado. Los jóvenes y la gente de afuera los ve desde sus teléfonos. Y la clientela crece cada día. Seguir apostando al internet para el éxito de nuestro negocio. Estar en redes sociales nos ha permitido traer clientes del país y a la gente de fuera. Queremos enseñarle a nuestro pueblo a amar nuestro patrimonio. Espero algo grande, que sea algo único. Quiero que mis apps tengan más descargas y en un futuro emprender una empresa de aplicaciones. Ese es mi sueño. Cuando uno hace lo que realmente ama, todo es más fácil. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Guayaquil. ¡Bienvenido! 97.7 Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM Ciudadana FM La radio de todos La radio de todos Guayaquileño, madera de guerrero Muy franco, muy valiente Jamás siente el temor Fin de espacio promocional 15 minutos 19 horas con 15 minutos El Ministerio de Turismo informó que el feriado del 9 de octubre generó una dinamización económica de 43 millones de dólares. Según la cartera de estado, se estima que se realizaron más de 800 mil viajes en los tres días de azueto. En otro tema, estudiantes conocieron las prácticas mineras del proyecto Pequeña Escala Somilor S.A. Esta actividad organizada por el Ministerio de Minería motiva la participación de los futuros profesionales en el sector minero. Estudiantes de la carrera de minería de la Universidad de la Azuay visitaron el proyecto de Pequeña Escala Somilor S.A. en el cantón Ponce Enríquez para conocer y constatar las buenas prácticas de las actividades mineras en el país. Los estudiantes visitaron la mina, la planta de recirculación de agua y el área de manejo biológico donde se cultivan plantas de la zona para la remediación ambiental. Julio Castro, uno de los estudiantes que participó de este recorrido destacó la oportunidad de conocer de manera cercana estas actividades. Una de las experiencias más gratas en cuanto a conocer las buenas prácticas mineras es visitando Somilor. La planificación, el manejo, los recursos que ellos tienen son realmente interesantes para demostrar que la minería puede hacerse de una manera responsable y puede ser construida de una manera amigable con el medio ambiente. Esta iniciativa se cumple en el marco de los encuentros técnicos que organiza el Ministerio de Minería y las empresas de los proyectos mineros del país. El objetivo de esta actividad es fortalecer el diálogo, la difusión de conocimientos y la participación de los futuros profesionales en el sector minero. A mí me parece muy importante que las empresas tengan este acercamiento con la universidad. De esta manera nosotros podemos seguir aportando para que las empresas que no cumplen o no tienen estos niveles exclusivos de esta empresa puedan ser adaptadas, puedan seguir incentivándose. Es muy importante que el Ministerio siga trabajando para que las empresas se vinculen cada vez más con la universidad. Asimismo, los técnicos de la compañía explicaron a los universitarios el plan de cierre técnico de la mina, pues se calcula que la vida útil del yacimiento será de 10 años. Por otro lado, la operadora del proyecto ha priorizado la contratación de mano de obra local en las diferentes áreas de actividad minera. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana calificó de preocupante la salida de Estados Unidos e Israel de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. La entidad destacó que esto supone una pérdida para el multiletarismo, tal y como advirtió la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, quien al igual que la Cancillería ecuatoriana, aboga por el respaldo y la participación de todos los países, especialmente en el actual momento de violencias extremas y odios, que precisan de una acción decidida en materia de educación y diálogo intercultural. Ante esta situación, la Cancillería solicitó a Estados Unidos y a Israel una nueva evaluación del caso y destacó la necesidad de que los dos países sigan unidos y contribuyan a la UNESCO, agregó el comunicado oficial. Estados Unidos y Israel anunciaron su salida de la UNESCO, a la que ya habían retirado su financiamiento al considerar que este organismo está politizado y requiere de una reforma para corregir su propuesta. Con la participación de figuras públicas fue presentada oficialmente la campaña No Trafiques Animales, que busca detener el tráfico ilegal de vida silvestre. El Ministerio del Ambiente presentó oficialmente su campaña No Trafiques Animales, que busca poner un alto al tráfico de animales silvestres en el Ecuador. Esta campaña, que contará con el trabajo coordinado de varias instituciones, es parte de una serie de acciones que lleva adelante la cartera de ambiente para conservar la biodiversidad del país. Uno de los roles y uno de los trabajos que tiene el Ministerio es precisamente cuidar, proteger a las especies animales y vegetales que habitan en nuestro país. La Policía Nacional será parte de esta campaña a través de la Unidad de Protección de Medio Ambiente. Sus integrantes desarrollarán controles fijos y móviles para fortalecer esta iniciativa en todo el territorio nacional. Asimismo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo apoyará de manera permanente esta campaña. Vamos a fortalecer con personal especializado, personal especializado que tenga una eficiencia colectiva, una eficiencia colectiva en donde los esfuerzos que venimos haciendo realmente sirvan y tengan un impacto. Si te llevas uno, no quedará ninguno es el eslogan de esta campaña, que contará con la participación de personajes públicos, quienes se comprometieron a respaldar el trabajo del Gobierno Nacional para proteger las especies que están en peligro. El tráfico ilegal de especies afecta especialmente a algunas especies, más que a otras, a especies que están en peligro de extinción. En peligro de extinción significa que hay pocas, y si de esas pocas las extraemos para utilizarlas como mascotas o como alimento o como otros fines, entonces evidentemente el impacto que tiene la captura de estas especies es también muy grande, casi tan grande como lo es la deforestación. Para denunciar delitos relacionados al tráfico ilegal de vidas silvestres se ha dispuesto la línea 1-800-3354-86, opción 8. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y el Día Mundial de la Alimentación. Por ello, se desarrolló la feria denominada Por un Ecuador Sano, Inclusivo y Diverso, en la cual participó Rocío González de Moreno, presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida. Como muestra de apoyo a la feria Por un Ecuador Sano, Inclusivo y Diverso, Rocío González de Moreno, presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda Una Vida, participó de una carrera atlética junto a niños, jóvenes y adultos que se agruparon en el Parque de la Carolina por el Día Internacional de la Mujer Rural y el Día Internacional de la Alimentación, que se conmemoran este 15 y 16 de octubre, respectivamente. Rocío de Moreno enfatizó la importancia de consumir productos del campo y dejar de lado los procesados, en un país tan rico que posee una gran variedad de frutas y alimentos nutritivos. Y la comida sana es algo que nos hace bien. Como digo, nuestros productos son maravillosos. Tenemos nuestras frutas, nuestro banano, nuestro chocho, nuestra quino, que son reconocidas a nivel mundial y nosotros a veces los dejamos de lado. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura también estuvo presente. Este organismo apoya al país en la gran minga agropecuaria que busca tres objetivos concretos. Mejor productividad, mejores ingresos rurales y también una alimentación más segura, más saludable. En la feria también participaron Verónica Espinosa, ministra de Salud, Viviana Aido, representante de ONU Mujeres de Ecuador, Arnaud Peral, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, y los representantes del Programa Mundial de Alimentos y de la Organización Internacional para las Migraciones. Todos quienes se dieron cita en este encuentro disfrutaron de varias presentaciones artísticas y degustaron productos elaborados por mujeres del área rural que llegaron a Quito de distintas partes del país. En el evento se vendieron hortalizas y verduras cultivadas de manera orgánica, pan y tortillas hechas a base de harina de maíz y quinoa, come y bebe elaborado a base de frutas, además alimentos innovadores como el ceviche de trucha, hecho por las mujeres de la Asociación Renata Moreno de Pintaj. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Los sombreros de paja toquilla de la comunidad manavita de Piles se exhiben en Nueva York. Con eso se busca revalorizar la tradición de tejer estos artículos y una contribución justa al trabajo de los artesanos que se dedican a esta actividad. La muestra Items is Fashion Modern, que se exhibe en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, tiene como invitado al sombrero de paja toquilla de la comunidad Pile de la provincia de Manaví. Olga Domingo Carranza es un artesano de dicho sector que llegó por primera vez a Estados Unidos gracias al apoyo del curador del sombrero fino de paja toquilla, Hugo Gonsenbach, además de Rocío González, esposa del presidente, y varias instituciones como el Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador. Con ello se busca revalorizar la tradición de tejer sombreros y una contribución justa al trabajo de estos artesanos. La elaboración de estos artículos superan 30 procedimientos que va desde la selección y cosecha de la paja toquilla hasta obtener finalmente el producto terminado. La finura del sombrero se mide en grados. A mayor calidad, mayor es el grado. Estas características determinan el precio del artículo, el cual puede llegar a costar hasta 700 dólares. Rocío González y Gonsenbach han mantenido reuniones para trabajar en varios proyectos turísticos y sociales en beneficio de los ciudadanos de Pile, con el objetivo de generar mayor turismo para la zona, comercialización justa y sobre todo proyectos de investigación que contribuyan a revalorizar y resguardar la tradición del tejido fino del sombrero de paja toquilla en Ecuador. Desde el 5 de diciembre de 2012, el tejido tradicional de estos sombreros ecuatorianos es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, declarado por la UNESCO. Luis Andrade, Noticiero Ciudadana. En España se realizan presupuestos al suponer el peor de los casos en una guerra interna. Y en Estados Unidos aumentan a 40 fallecidos por incendios en California. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Presupuestos de guerra y de guerrilla. El diario La Vanguardia publica este domingo dos manuscritos que plantean las acciones y reacciones que en materia económica llevarían a cabo las instituciones españolas y catalanas en caso de guerra. Los documentos en los que no consta ni fecha ni firma fueron hallados el pasado 20 de septiembre durante el registro del despacho del secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvador. Ese día la Guardia Civil detuvo a 14 personas entre ellas varios altos cargos de la Generalitat de Cataluña acusados de estar al frente de la organización del referéndum del 1 de octubre. Los manuscritos especifican las dificultades que habría para garantizar tanto el pago de las nóminas a los funcionarios como a los proveedores, lo que obligaría a recurrir a medidas de financiación alternativas como los bonos patrióticos, además de dejar de pagar amortizaciones al Estado. La Guardia Civil ha enviado estos documentos a las diligencias del juzgado número 13 con la advertencia de que una declaración unilateral de independencia conduciría al abismo. Algunos estadounidenses evacuados por los violentos incendios que azotan desde hace una semana a California comienzan a regresar a sus hogares. El domingo se anunció que el balance de fallecidos aumentó a 40 personas mientras que más de 200 siguen desaparecidas. Los bomberos siguen combatiendo 15 grandes fuegos que han destruido más de 860 kilómetros cuadrados de áreas residenciales, bosques y otras propiedades en la llamada región del vino en la costa oeste de Estados Unidos. Los incendios de esta semana han sido los más letales en la historia de California según las autoridades estatales. El conservador Sebastián Kurz, de 31 años, se convertirá en el mandatario más joven de Europa tras ganar el domingo las elecciones legislativas austríacas según las primeras proyecciones. Apodado el Wunderwurzzi, niño prodigio, Kurz tomó en mayo pasado las riendas de un partido desvitalizado y puso fin a 10 años de alianza con los socialdemócratas provocando estas elecciones anticipadas. Y la apuesta le salió bien. Su partido demócrata cristiano habría obtenido el 30,2% de los votos por delante del ultraderechista Partido de la Libertad de Austria con 26,8%, cuyo líder Heinz Christian Strahe se perfila como una figura clave para formar gobierno. Los socialdemócratas, en tanto, ganadores de las elecciones en 2013, obtuvieron el 26,3% de los votos. Kurz logró atraer a los conservadores con una imagen de modernidad, promesas de recortes fiscales y un discurso muy firme sobre la inmigración. Austria, un país próspero de 8,7 millones de habitantes, es uno de los que más migrantes ha acogido en Europa en proporción a su población, lo que atizó el debate sobre el costo de las prestaciones y sobre la capacidad de integración de los recién llegados. Emmanuel Macron sale a la palestra para defender las medidas económicas emprendidas en sus cinco meses al frente del elisio, medidas que le han valido etiquetas como la de presidente de los ricos y provocado una caída de su popularidad. Pese a todo, el presidente francés aseguró que seguirá adelante con su proyecto de transformación radical de Francia con el mismo ritmo y la misma determinación. En política internacional defendió la necesidad de mantener un diálogo fluido con Donald Trump. Necesitamos ese partenariado aseguró y un multilateralismo, es decir, un equilibrio de potencias en el mundo para garantizar nuestra seguridad. Macron también dijo que mantendrá el acuerdo nuclear con Irán, aunque lo hará de forma exigente y tratará de ampliarlo a otros terrenos. Hasta aquí las noticias. Gracias por estar en sintonía de su noticiero ciudadano. Mi nombre, Marcos Villamar. Buenas noches.